El autobús es muy mala, y entonces por lo general dice, bueno, si me bajo de la ruta, voy a agarrar una peor ruta, entonces mejor camino, como es el caso de la colonia de Lete, de la Francisco de García, o de muchas otras colonias. Por ejemplo, aquí hay una colonia que está acá atrás, que es San Fernando, y San Fernando se tarda el autobús en pasar, tiene una frecuencia de paso de 45 minutos. Imagínense lo que significa que una persona está esperando a que la ruta pase, esperando 45 minutos. Otro dato importante es que hicimos un estudio de ciudad administrativa, y encontramos que existe la centralidad de centro histórico, y que muchos de los flujos cambiaron entre 2012, 2015 y 2018. De tal manera que ya la línea de deseo es ciudad administrativa, es el mercado de abastos, por ejemplo, es la presidencia municipal de Zacatecas, es el centro histórico. ¿Qué significa una línea de deseo? Que cuando uno sale de un punto, busca como destino ese otro punto. Otra de las cosas que pueden observar aquí, es que de un lado del boulevard tenemos una lateral, y de aquel lado hay, de aquel lado hay, del lado derecho hay lateral, y del lado izquierdo no la hay. Y banqueta, en ninguna parte de este tramo del boulevard hay banqueta. Este sería otro de los, aquí bajando, de más adelante está, todavía no veo el campus de la UAS. No, por Argentum, no, por lo general. Así es, por Argentum. Ahí, por lo general los estudiantes, como no hay una parada, exactamente, no hay una parada oficial, por eso algunas rutas se paran y otras no. La idea es que las paradas estén reguladas, de tal manera de que la persona no haga la parada de autobús donde quiera, sino donde realmente está la demanda de la mayor parte de usuarios. Otro de los temas es que, por ejemplo, del lado de lo que es Ciudad Argentum o galerías, por lo general las personas, si van a tomar la tronca o van hacia el premillo, tienen que subir al corredor para tomar la ruta. Otro de los puntos interesantes es que, más adelante, está la otra parada que es el Centro de Salud. En la parada del Centro de Salud, lo que ocurre es que ya hay un puente peatonal, ya está, es muy parecido al que acabamos de subir ahorita, en donde ya está considerado la accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, es la misma situación que la anterior. Tendríamos que bajar a un puente peatonal al centro para poder continuar. Sin embargo, el punto de quebradilla, el punto de quebradilla tiene otra situación distinta, que viene una lateral, en donde bajan vehículos de la colonia, este, bueno, lo que es la nueva, ¿cómo se llama?, el aula de Chiapas, viene bajando los automóviles a esta, hacia el boulevard y se incorporan de una manera muy rápida, generando con...